Mi nombre es Vicente Bullo, soy arquitecto de profesión, un pirado de Marrocos. Pise Marrocos hace 14 años y desde hace los últimos 4 años llevo yendo asiduamente. Un viaje combinado con aventura, coches y ver cosas nuevas. Este último viaje volvimos hace dos semanas, fuimos con Zacarías y con José y ha sido un viaje espectacular, un viaje muy diferente a todos. Y la diferencia ha sido fundamentalmente el cariño con el que hacen todo, la cercanía y todo el lujo de detalles. O sea, han cuidado desde cómo nos recogieron en el aeropuerto, cada uno de los lugares en donde hemos parado, un viaje trabajadísimo en el que, a pesar del limitado tiempo que teníamos, hemos visto de todo. Hemos cumplido horarios, que es fundamental, hemos disfrutado de los hoteles porque eran maravillosos. Y sobre todo, y fundamental, nos hemos ido con dos amigos. A Zacarías ya la conocía, a José menos, y me voy con dos amigos, dos personas con las que sé que puedo contar con ellos para lo que sea. Hemos hecho un viaje delicioso, la palabra que lo define es delicioso. O sea, se han venido con nosotros, hemos querido que estén con nosotros siempre, nos daban espacio para comer y cenar, pero queríamos que estuvieran con nosotros, contando aventuras, contando anécdotas. La verdad es que lo recomiendo tremendamente, tremendamente. Es un viaje marrocoso, emociona, y si vas con gente así, pues muchísimo más, la verdad. Muchísimas gracias, Zacarías. Muchísimas gracias, José. Repetiremos seguro muy pronto. Os queremos.